¡Suscríbete al canal! Gracias a nuestro alumnado de todos los másteres de posgrado que tenemos que hacen estas pequeñas intervenciones que nosotros utilizamos un poco para cumplir ese lema nuestro de que el conocimiento sexual nos hará libres e intentamos llevarlo a la mayor cantidad de gente posible. Por eso también hacemos la grabación de las sesiones, de las tertulias que vamos a ver hoy, para después subirlas a nuestro canal de YouTube que también os invito a echarle un vistazo. Tenemos ahí más de 100 tertulias entre este año y el año pasado, de otras jornadas, así que si queréis material, digamos, tenemos ahí bastante. Y poco más, hoy tenemos dos temas que rodean el feminismo, uno desde la mirada de las redes sociales y otro, si no me equivoco, desde las maternidades. Así que nada, vamos a dar paso a Marta y después a las siete vemos con Nathalie. Os recuerdo por el tema de la grabación que si no queréis aparecer en la grabación solamente tenéis que apagar la cámara, no participar, digamos, y con eso estaría todo hecho. Así que poco más. Marta, te dejo que te presentes, haz la introducción de ti misma del tema, ¿vale? Y también te recuerdo que nosotros he comentado, bueno, que organizes un poco si quieres que te interrumpan a medias, que participe la gente, que lo deje para el final, como vosotras lo veáis, ¿de acuerdo? Vale. Vale, genial. Pues muchas, muchas gracias, Roberto. Perfecto. Bueno, pues yo soy Marta Cejudo, soy antropóloga social y, bueno, pues ahora estoy estudiando el máster en sexología y género en la Fundación Sexport. Bueno, a lo largo de mi carrera profesional, pues, que me he especializado un poco en el tema de comunicación, redes sociales, y, bueno, pues eso es a lo que me dedico profesionalmente, ¿no? Pues la vida que me ha llevado hasta ahí, básicamente. Y eso entonces, podéis interrumpirme cuando queráis. Yo soy muy partidaria de la participación y el debate. No voy a hacer spoilers de mi presentación, pero, bueno, que cuando queráis me podéis interrumpir, ¿vale? No hay ningún problema, yo encantada de la vida. Así que, bueno, os voy a presentar, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla y empiezo porque yo creo que no tengo nada más que decir. Bueno, pues, primero quiero explicar, me gustaría explicar, anecdóticamente, por qué el título, ¿no? Bueno, y esto lo he llamado Feminismo de Facebook porque, bueno, lleva un día en el tren pensando, ¿quiero hablar de todo esto? ¿Qué título le pongo? Entonces me acordé que en mi facultad, que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, se hablaba de, ¿vale? Se hablaba de feminismo de Facebook como ese feminismo, se les hacía referencia como ese feminismo falto de argumentos académicos, ¿no? De hecho, se utilizaba más como un, como, ¿cómo se dice? Bueno, de forma despectiva. Y entonces, bueno, pues, por lo tanto, se consideraba que era un feminismo no válido, ¿no? Era como, pero, es que, por eso era una frase, uno, pues, no, no sirve de nada. Pero, bueno, aquí, dentro de todo esto, a mí me caía preguntarme si estábamos pecando de clasismo, y no solo eso, sino incluso si podíamos considerar que realmente ese feminismo no era válido cuando llegaba a muchas personas, ¿no? Y cuando, a raíz de, a lo mejor, verlo en Facebook, o por aquel entonces Facebook, ahora se utiliza menos, sobre todo desde la juventud, el Facebook. Pero, bueno, sí, a raíz de eso, ¿no? Ya la gente que lo veía entraba a, pues, a buscar, ay, que es feminismo, y a enterarse, y a leer y tal, si realmente podíamos tacharlo de no válido, ¿no? Bueno, como que, de las críticas que pueden hacer en torno a todo esto, y de hecho, me gustaría que luego las hablásemos, y creo que las recojo, ¿no?, en la presentación. Pero sí me gustaría indicar aquí, antes de empezar, que yo una de las grandes críticas que le veo a todo esto, es la pérdida de conexión entre los fenómenos sociales, ¿no? Pues eso, al fin y al cabo, si solo te quedas con una frase feminista, y no profundizas, no... Entonces, también, para empezar de modo anecdótico, yo, pues, quiero contar que el otro día en Twitter, yo, por ejemplo, puse, respecto a todo el tema de Yonideff, ¿no? Yo dije, bueno, que Estados Unidos ahora, se estaba planteando la privatización, no, la prohibición del aborto, y sin embargo, tú dices que la violencia no tiene género, porque Yonideff ha ganado un juicio, ¿no? Y entonces, una persona me contestó diciendo, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Y es como, bueno, sí que tiene que ver, ¿vale? Entonces, eso, como, esto simplemente lo cuento de forma anecdótica. Pero bueno, que prácticamente es el final, entonces, vamos poco a poco. Entonces, primero me gustaría explicaros, bueno, explicaros, plasmar la importancia de las redes sociales, ¿no? Que han adquirido en toda nuestra comunicación y en toda nuestra forma de relacionarnos. Después, las ventajas que tienen, las desventajas que tienen. Y, por último, ya, pues, vuestra opinión y vuestras propias conclusiones, porque, desde luego, bueno, y vuestras propias conclusiones. Bien, vale, entonces, para mostrar la importancia de las redes sociales, yo quiero decir que no solo es importante qué se dice, sino cómo se dice. Y aunque esto tendría que ver más con el diseño gráfico, las redes sociales también utilizan imagen, ¿no? Y, de hecho, son imágenes lo que más se mueve ahora mismo, por imagen y por vídeo, es la información que más recibimos. Entonces, poniendo como ejemplo esta tertulia, ¿no? Yo, en este caso, pues, he elegido este modelo de presentación, la he hecho así, ¿no? Pero, si lo hubiese presentado así, pues, no así, la primera imagen, a primera vista, como que se puede interpretar que, bueno, como si se puede entender, a lo mejor, por dónde puede ir la tertulia. O sea, si lo hubiese presentado así, quizá también lo entiendes de otra forma, ¿no? O si lo hubiese presentado así. Entonces, bueno, pues, simplemente son muestras de cómo se dicen las cosas, ¿no? O cómo se muestra una idea tiene importancia, porque lo interpretas de forma diferente. Vale. Y ahora, vale. Continuamos. Aquí luego os quiero traer tres ejemplos, a lo largo de la historia, ¿no? Que demuestran por qué las redes sociales son importantes y por qué generan movimiento en el mundo offline, ¿no? Porque, al final, yo creo que para, y esto es verdad que quiero que quede, bueno, que quede muy claro, que creo que los movimientos sociales y los cambios sí que se hacen y se han conseguido saliendo a la calle. Pero ese movimiento para salir a la calle puede suceder más rápido o más lento en función, en este caso, ¿no? Creo que las redes sociales ahí tienen un poder muy fuerte. Entonces, bueno, primero quería hablar, os pongo estos tres ejemplos, que serían la primavera árabe, que ha habido algunos expertos que lo han llamado la revolución de Facebook. Bueno, esto lo que pasó es que hay como dos versiones. Uno es que empezó en Túnez, que un frutero se quemó y entonces, o sea, se quemó a sí mismo. Y entonces, lo grabaron y lo subieron a redes y tal, y entonces, a raíz de ahí, pues hubo muchas protestas. Y luego otros, pues que en 2010, en Egipto, pues a un chaval que estaba en un cibercafé, la policía de Egipto lo sacó y lo mató de una paliza, básicamente. Y entonces, más tarde, un trabajador de Google de Facebook en Egipto hizo una página de Facebook que se llamaba Todos Somos Khaled Saib, ¿no? Que es el nombre este al que asesinó por aquel entonces la dictadura que había en Egipto. Entonces, pues en un minuto creo que era, en menos de un minuto, esa página ya tenía 300 seguidores. Y se empezó a mover muchísimo y entonces ya empezó a haber todas las revueltas de las primaveras árabes. Y de hecho, la dictadura de Egipto de aquel entonces cortó las redes sociales, ¿no? Las comunicaciones con las redes sociales, cortó el internet, pero no le sirvió de nada porque los movimientos ya habían empezado. Respecto a todo esto decir que, bueno, que desde los totalitarismos ahora también lo que se hace, lo primero que se hace es como vetar las redes sociales, ¿no? O restringirlas, que también se hace aquí y también se censuran, ¿no? Si antes se quemaban libros o se cortaban películas, pues ahora se modifican algoritmos para que haya ciertas palabras que son vetadas en internet, ¿no? O bien, según la red social, no puedes decir o te bajan seguidores o respecto a todo tengo otra anécdota que sale guardado para el final. Entonces, bueno, pues como he dicho al principio, yo creo que esto habría acabado pasando, ¿no? Que habría pasado igual, pero lo que nos cae preguntarnos es, ¿habría pasado así de rápido? No habría sido tan eficaz, porque al final esto pasó de Egipto, Argelia, Jordania, Túnez, Kuwait, Libia, Siria, Bairén, Yemen. Entonces, al final cubrió muchísimo territorio de una forma muy rápida. Si queréis hablar más de esto, aunque no habla del caso de las redes sociales, pero sí de la Primavera Árabe y lo cuenta muy bien, tenéis a Ángeles Espinosa en un artículo del País. Además, ella es periodista del País, especializada en todos los territorios que se consideran desde aquí árabes. Bueno, en todos los territorios árabes y, bueno, pues Ángeles Espinosa, por si queréis buscar más información. Después os he puesto a Donald Trump. Bueno, todo el caso de Donald Trump, tanto de las elecciones como de después cómo gobernó el país, la verdad que ha sido un antes y un después. Y desde la ciencia política, desde la politología también, bueno, ha sido increíble. Lo más importante de decir de Donald Trump, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero lo que a mí me gusta destacar más es que con un solo tuit, dos o tres, este señor consiguió que hubiese un asalto al Capitolio de Estados Unidos. Y es que esto es un hito, el historia de Estados Unidos, un hito, un... No quiero repetirme, pero es que es un antes y un después el historia de Estados Unidos, ¿no? Es un cuestionamiento por completo a todo su sistema democrático. Y entonces, bueno, y es la primera vez también que Twitter se plantea una valoración de los hechos, a raíz de que este señor pues empieza a tuitear un montón de cosas que no tienen argumentación ninguna, no tienen demostración. Entonces es la primera vez que Twitter se plantea y que además pone una verificación de hechos, ¿no? Para que tú puedas tuitear sobre algo. De hecho, ahora no sé si sabéis que cuando tú retuiteas a lo mejor un artículo o lo que sea, te pregunta, ¿no quieres leerlo antes? Si no lo has abierto, te lo pregunta. No solo lo hizo Twitter, sino que también lo hizo Facebook. Más de una red social vetó a Trump en enero de 2021, ¿no? Y le quitaron los perfiles. En esto la socióloga Liniana Arroyo nos plantea el porqué en ese momento. O sea, Trump ya había soltado muchas cosas por Twitter y ya había hecho mucho daño. No sé si recordáis que entre 2016 y 2021 o 2020 es que había noticias que se basaban en que Trump había puesto un tuit. Entonces, esto es muy importante. Básicamente este señor ha gobernado a base de tuitazo. Y ha gobernado uno de los países más influyentes, nos guste o no, del mundo. Y luego también respecto a las elecciones, Christopher White era un trabajador que trabajaba para una de las empresas que ayudó a generar todo el marketing digital en torno a las elecciones de Trump. Y este señor cuenta que tanto en las elecciones de Trump como en el tema del Brexit, Facebook ha tenido mucho que ver. Este señor cuenta que lo que se hizo fue ofrecer, sobre todo en los estados, que sabes que en Estados Unidos hay unos estados que nunca se sabe si son más de un lado o son más del otro. Entonces, a los estados indecisos se lanzó a través de Facebook una encuesta y se ofrecía uno o dos dólares a la persona que lo rellenase en la que contestabas tus preferencias políticas. Se te hacían preguntas en temas de referencias políticas y ya está. Entonces, lo que se hizo es, esto se cruzó con los datos que tú das tu consentimiento cuando te abres una página de Facebook, pues de revisar todos, pues eso de tus likes, de lo que te gusta, lo que no, lo que compartes, lo que no. Lo del tema del marketing digital que se utiliza para que luego tengas publicidad específica para ti. Pues este test y estos datos se cruzaron y entonces, claro, la gente recibía una campaña muy específica y muy personalizada. Hubo mucha revuelta con esto en 2018, de hecho todo esto pasa en 2016 y hasta 2018. No sé, ahora investigación y sí que hay algunos jueces de Estados Unidos que consideraban que eso no era legal, pero el gran problema que tiene Internet, a pesar de que ahora están haciendo, es que la legalidad, ¿dónde la pones? Porque Internet es global, entonces no hay leyes internacionales, ¿no? Y hasta de momento. Entonces, bueno, había ahí un que no se consideraba ético y de hecho, por ejemplo, Christopher Wall dice que es ilegal, pero eso, a niveles legales reales o jurídicos, como que no se ha encontrado, no se sabe muy bien qué hacer. Y luego, por último, porque quería poner un ejemplo de, eh, qué guay, otro ejemplo de, uh, qué mal, y otro de, eh, guay, la campaña del MeToo, ¿no? Que tuvo mucha repercusión. Lo que también encuentro críticas, ¿eh? De la campaña del MeToo. Pero una de las cosas más guayas que tuvo la campaña, esta campaña, es que sirvió para cuantificar datos desde experiencias personales. Y, sobre todo, que, eh, que se puso en un panorama internacional. O sea, ya no, ya no, ya no era en España, no, estos son los datos. En Estados Unidos, estos son los datos. En Colombia, estos son los datos. O sea, como, no, por primera vez había una, o sea, no por primera vez, porque ya ha habido antes, ¿no? O sea, ha habido campañas internacionales feministas a lo largo de la historia sin necesidad de la existencia de Internet. Pero es verdad que esta vez se hablaba desde experiencias personales muy parecidas que habían vivido mujeres en diferentes lugares del mundo. y, entonces, esto era, esto fue muy potente, lo sigue siendo, y, de hecho, yo creo que se ve muy bien la potencia que tiene en cuanto a que tuvo muchísima, muchísima respuesta contraria. Y, entonces, eso también muestra, ¿no?, la importancia real que tuvo. Y luego, bueno, que desenmascaró, a pesar de que fue internacional, donde más repercusión tuvo fue en Hollywood y desenmascaró muchas realidades de Hollywood que, bueno, aunque a lo mejor no han tenido el castigo, ¿no? Es que no quiero decir castigo, pero no me salen otras palabras. Que debería haber tenido, por lo menos sí que se visibilizó mucho y sí que generó mucha conciencia, ¿no? Aunque es verdad que se visibilizó, a ver, esto de gente que tiene acceso a Internet, que tiene, que al final para tener acceso a Internet, tienes que tener una situación socioeconómica también determinada, ¿eh? Pero, bueno. Vale, entonces, ahora, ¿qué hora es? Bueno, puede que vaya un poco rápido. Ahora me gustaría hablar de las ventajas, ¿vale? Bueno, las ventajas, os las resumo así aquí en cuatro y ahora las explico, ¿vale? Por una parte, pues, el alcance de la información, la información es global, llega a todo el mundo, a todo el mundo, no, a todo el que tenga acceso a Internet, ¿no? Y provoca cambios en la realidad, como hemos visto. Y, bueno, y también tener acceso a la información globalizada y tener, te da una perspectiva muchísimo mayor, ¿no? Pues, incluso desde la academia, una de las cosas más conocidas es tienes que leer, tienes que leer, ¿no? Te faltan lecturas, tienes que leer más. Pues, cuanto más información tengas, cuanto más acceso tienes, se supone que más capacidad tienes de pensamiento crítico, ¿no? Digo, se supone, porque luego explicaré las desventajas. Bueno, y luego la producción, pues, la producción de la información es que puede producir cualquiera. Silvia Gas barra China, que de la Universidad de Yaume, tiene un artículo muy bueno que se llama ¿En qué contribuye el feminismo producido en las redes sociales a la agenda feminista? Bueno, ella tiene el grado, ella tiene los dados en imagen y en patrimonio histórico, un máster en investigación aplicada de estudios feministas y de género y un doctorado en estudios interseccionales de género, ¿vale? Entonces, en 2019, escribe este artículo y las ventajas que encuentra ella dentro de esto, más que un artículo, perdón, que me he equivocado, es una investigación, ¿vale? De hecho, luego ella lo desagrega en las diferentes redes sociales, como qué tipo de feminismo se produce, ¿no? O, bueno, cómo se utilizan esas redes sociales para viralizar o, bueno, para hablar de feminismo. Bueno, ella dice que lo bueno que tienen las redes sociales es que es una fuente de información y aprendizaje colaborativo entre iguales y que esto fomenta mucho la cooperación. También nos dice que hay otras ventajas que tiene es que se puede expandir esta información a gente que no necesariamente está dentro del feminismo, es decir, que te lo puedes encontrar, ¿no? Sin querer buscarlo, por así decirlo, te lo puedes encontrar en las redes sociales sin necesidad de ir a un acto específicamente feminista, ¿no? Y que también te da la opción de visibilizar prácticas que son alternativas a la hegemonía dominante, ¿no? Que esto, pues, también favorece transformaciones. Bueno, eso. Que al fin y al cabo la información que se genera también se genera desde una colectividad y que es más horizontal. Y luego María del Rosario Ramírez Morales, que también lo pongo aquí, de la Universidad de Guadalajara de México, escribe en 2019 Ciberactivismo Menstrual, Feminismo en las redes sociales. Ella es socióloga y es doctora en Ciencias Antropológicas. María del Rosario Ramírez, las mayores ventajas que... Bueno, este artículo, las mayores ventajas que ve es que el activismo encuentra en las redes sociales un espacio de manifestación y de existencia, ¿vale? Y que no solo son sitios de producción de información, sino que a través de estos se puede invitar a la acción de forma offline. Otra vez, las dos coinciden en que las acciones offline al final son las que tienen más repercusión, pero que las redes sociales pueden hacer todo esto, ¿no? o pueden servir de divulgación. Y que además, en el caso del activismo menstrual, ha servido para una visibilización y una normalización de la menstruación. Bueno, horizontalidad y globalidad, que ya lo he mencionado. Vale, las desventajas. A ver, en las desventajas está, pues como he dicho al principio, la superficialidad de la información, ¿no? Aquí voy a volver a hablar de Silvia Gass y de su investigación sobre qué contribuye el feminismo en las redes sociales a la agenda feminista. Entonces, bueno, ella dice literalmente que al final el feminismo que se genera en redes sociales es una información intrascendente y de baja calidad, llegando a saturar a los usuarios, ¿no? Como os he dicho antes, ella lo desagrega en diferentes redes sociales. Entonces, por una parte, en Facebook te dice que las páginas con más seguidores son las que generan mucha cantidad de publicaciones para capturar a usuarios que buscan más una distracción y no una información, ¿no? O sea, que son como, por así decirlo, suena a la crítica muy dura, pero es como la frase fácil, ¿no? O la frase bonita. Y que luego en Instagram lo que se valora es la contemplación y valoración de trabajos con perspectiva de género, pero no que hablen directamente de feminismo. Y que el mensaje suele ser desde el yo, ¿no? Y que en YouTube lo que se lleva es la retórica y el humor y entonces es muy difícil encontrar canales que sean específicamente de temáticas feministas. Esto está hecho en 2019, este estudio. Aunque sí que reconoce que hay algunos programas que sí que hablan de feminismo, pero que no son canales estrictamente feministas, o sea, que a lo mejor son apartados dentro de un periódico más grande, ¿no? O de un medio de comunicación exclusivamente de YouTube que es más grande y entonces tienen un apartado, pero no hay canales específicos. Es que, a ver, las ventajas y las desventajas de las redes sociales en realidad son como las mismas, solo que es un alma de doble filo. El problema de encontrar muchas opiniones y de que todo el mundo genere contenido es que todo el mundo genera contenido. Entonces, puedes encontrar tanto un contenido que realmente tiene un respaldo científico hablando de ciencias sociales, ¿no? O que realmente tiene una argumentación que podríamos considerar válida como un contenido de una argumentación que podemos considerar no válida. Puedes encontrar de la A a la Z, lo puedes encontrar todo. Y esto también es peligro. Está muy guay por una parte, pero también es peligroso. Y aquí es donde encontramos, ¿no? El tema de que hay muchas opiniones y mucha diversidad de opiniones y por lo que he dicho que, en principio, podrías encontrar de todo porque aquí entramos en los famosos algoritmos, ¿no? Aquí Polandíñaz, en todo el mundo puede ser Antifa, nos lo explica muy bien. Y por eso lo he puesto, ¿no? Bueno, él es periodista, lleva el medio de comunicación de Cuelli y Lago, que si no lo conocéis, yo os lo recomiendo mucho también. Y este libro lo escribió en 2021. Entonces, bueno, para hablar de... A ver si yo le doy a esta tecla... ¡Ay, pues bien! Para hablar de los algoritmos, ¿no? Nos comenta Polandíñaz que Zeynep Tufekci, que es una socióloga, dice literalmente el algoritmo parece que concluye que las personas se sienten atraídas por la radicalización. Bien. ¿Qué pasa con esto? A ver, un alto cargo de YouTube... Esto... Perdón, se me lo voy a decir. El algoritmo de YouTube, ¿vale? Un alto cargo de YouTube explicó en 2018 que el 70% del tiempo que un usuario está viendo vídeos en YouTube está viendo vídeos que han sido recomendados por el algoritmo. Es decir, que no la ha escogido él. O ella, ¿vale? Perdón. La ha escogido ella. Entonces, ese es el 70%. Es un porcentaje altísimo. Vale. ¿Qué pasa con esto? Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Pues tú antes a ver un vídeo, y entonces te recomienda vídeos que tienen que ver. Lo que pasa con esto es que no necesariamente tiene que ver la temática, sino que puede ser que las personas... Bueno, que la persona que lleva el canal de YouTube haya colaborado con otros canales de YouTube. Entonces, al haber colaborado, el algoritmo entiende que tienen relación. ¿Por qué he dicho que en un principio tú tienes... que en un principio puedes encontrar de todo? Porque a base de estas recomendaciones, como dice Feiner, se llega a una radicalización muy rápida. De hecho, había otro... Me ha olvidado el nombre. Perdón. Pero había otro sociólogo que lo explicaba como te empiezas viendo un contenido muy soft, ¿no? Por así decirlo, y estás a cuatro vídeos de ver un vídeo explícitamente nazi. ¿Por qué? Porque al final son cuentas que colaboran entre ellas, ¿vale? Entonces, muchas cuentas radicales que además se declaran abiertamente antifeministas y que hacen una apología del fascismo muy potente, están interconectadas entre ellas, ¿no? Y entonces, pues eso, unos vídeos te van enlazando a otros. Ignuando Estudios, que es un canal de YouTube que se dedica a desmentir muchos vídeos de nazis, básicamente, que quiero utilizar un lenguaje muy correcto, pero, bueno, pues él dice literalmente que el problema real no es tanto el algoritmo, sino que él dice el problema real es que la derecha sale y sale el algoritmo a su favor. Aquí lo que nos plantea a lo mejor a nosotras, ¿no? A la parte feminista es, si hay un algoritmo que podemos utilizar a nuestro favor, ¿por qué no lo utilizamos? ¿no? Y entonces, bueno, pues eso. Todo esto de cómo funciona el algoritmo juntado a que, como nos decía Silvia Gass, hay una falta de contenido feminista en las redes sociales muy potente, lleva a que recibir un mensaje anti-feminista en las redes sociales y sobre todo en YouTube sea mucho más fácil que recibir un mensaje feminista. Sin buscar ni una cosa ni la otra, me refiero, porque si lo buscas pues lo vas a encontrar, pero me refiero a cosas que te van llegando, ¿no? Vale, ah, bueno, ¿ves cómo iba muy rápido? Pongo conclusiones entre interrogaciones porque no creo, o sea, también quiero introducir un poco el tema porque me gustaría que se debatiese y que intervinieseis vosotras. yo no llego a conclusiones, ¿no? Por así decirlo, como os he dicho, veo tanto en las ventajas como en las desventajas, veo que simplemente son hechos de las redes sociales que constituyen un arma de doble filo. Entonces, eso, yo no sé si podría hablar de conclusiones, ¿no? Las redes sociales tienen una importancia a nivel internacional y esto es innegable y entonces, como os he planteado antes, Fola Ndiñats también al principio del libro nos plantea que si la autoderecha utiliza todas estas ventajas, ¿por qué no lo vamos a utilizar nosotras, ¿no? Bueno, en esto sí que Silvia Gass tendría algo que decir, ¿no? Y es que las redes sociales siguen una lógica neoliberal y entonces al final todo el contenido que se genera o si quieres llegar a más gente tienes que seguir esa lógica neoliberal, ¿no? Y tienes que entrar como a formar parte del juego o por así decirlo. Y entonces, pues a lo mejor precisamente en una ideología o en una generación de contenido que en un principio se aleja mucho del capital, bueno, se aleja mucho del neoliberalismo, ¿no? O creo yo, es verdad que luego el feminismo es el feminismo, ¿no? Pero el feminismo en el que yo creo pretende alejarse de todo esto es muy difícil liberalizarlo si no quieres entrar, ¿no? En el juego neoliberal. En este sentido, Celeste Murillo nos hablaba de que al final a través de las redes sociales se genera un feminismo mainstream, es decir, un feminismo que es cómodo para lo ya existente y que como las redes sociales también tiene una visión tan individualista, pues elimina por completo la colectividad. ¿Esto qué nos lleva? Pues es que es verdad que nos puede llevar a justificar casi cualquier práctica capitalista como un acto feminista. Entonces, a lo mejor nos encontramos camisetas de, que también tuvo mucha polémica en su momento, ¿no? camisetas de Zara con la palabra feminista, ¿no? Feminist, a pesar de que, bueno, todo el sistema de producción de Zara y todo su funcionamiento no es feminista. Entonces, bueno, esas son las conclusiones, ¿no? A las que, a las que yo podría llegar, pero por otra parte, pues sí que os quería lanzar algunas preguntas y quería dejar un espacio de debate bastante amplio en este sentido de, a pesar de que podamos ver estas problemáticas, podemos considerarlo una herramienta para generar una concienciación básica. Nos tendría que, que teníamos que pensar, Uy, vaya, eso está mal escrito. Es más importante llegar a mucha gente o tener más profundización de la temática, ¿no? Y luego, por otra parte, a pesar de los problemas que podamos ver, esto existe. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Habrá que, habrá que hacer algo con, con ello. Porque al final la gente sí que se informa por, por estas redes, o sea, sí que se informa por las redes sociales y se han convertido en, como en, pues como en, jopé, en el máximo, ¿no? de la información. Los medios de comunicación tradicionales utilizan las redes sociales para comunicar también. Entonces, ¿nos podemos apoderar de ellos? No. Si lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? Porque también, pues eso, son empresas privadas que siguen lógicas neoliberales. Siento repetir esto, pero es que me parece muy importante. Por último, pues con el tema de que si podríamos no apoderarnos de esto, sí que me gustaría contar la anécdota que, bueno, aquí tengo una amiga que se llama Dayana que genera un contenido en Instagram y ella está haciendo el doctorado ahora en, espera, está haciendo el doctorado ahora en derechos humanos en violencia obstétrica, que no me salía. Y, bueno, es muy claro que si la queréis seguir es arroba yagisméndez porque la verdad que sabe muchísimo de este tema. Entonces, claro, el otro día preguntaba, oye, ¿cómo puede ser que ahora de repente las historias, si antes me las veían 200 personas, ahora me las están viendo 30? Pero es que ni siquiera los seguidores que me las ven siempre, las seguidoras que me las ven siempre están viendo mis historias ni mis publicaciones. ¿Qué está pasando? ¿Alguien lo sabe? Y entonces, claro, bromeando, hablábamos de, digo, claro, es que hay ciertas palabras que sí que es verdad que, como he dicho al principio, ¿no? Pues que son vetadas o que, entonces, a lo mejor se dice muchas veces la palabra sexo o hablas mucho de temas que incomodan, si alguien se queja, pues pueden pasarte este tipo de cosas, ¿no? Entonces decía, jodida, pues vamos a coger hashtags que no sean castigados, ¿no? Y que sobre todo utilice a lo mejor la otra parte, digo, y vamos a reventarlos, ¿no? Entonces vamos a generar todo este tipo de contenido poniendo, escribiendo palabras y utilizando hashtags que utiliza, pues que utiliza toda la parte que ataca al feminismo o que nosotros consideraríamos, ¿no? Que tienen, que tienen discurso de odio. ¿Se podría hacer? Pues hombre, pues no lo sé, quizás estaría bien, ¿no? Y ya está, ahora sí que me gustaría que hubiese debate y que preguntases y que planteásemos. Dígame, caigo. Gracias.